Música 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 Oh, vaya ficha Pero manito si es mi azotea Mira que chabros no es un chabrito que uno es Ostia, mi chaco Que me chaco Dios, por el regazo, que chulo Si no se me va a querer ir ¿Como sabe? Una cuacora Oh my god Fácil que le bajo un tiro Venga, a la vez Dios, mi chaco Es justo que hace fumar, no se le mueren ¿Como sabes que? ¿Como sabes que son datos? Vamos a ver como va a ser tan malo Cuando más de 6 millones de personas lo cubran Es que si no, no fumarían si fuera tan malo, ¿no? Eso es debido a sus componentes La del citrán, el azúcar, la nicotina No me lo creo hermanito Es que yo no sabía que salían esos componentes Es que la caja no te informa Con lo tranquillito estaba yo aquí y me patece un cigarrito Bueno, bueno, estaba a tiempo todavía Si lo dejas, puedes evitar tener cáncer y morir, ¿eh? Es que yo no quiero tener cáncer Ya deja de fumar, ya tengo una vida más sana Muchas gracias a ti en Manuco, tío Te quiero Chau 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 Gracias por ver el video.